Bien, vamos a ver una vuelta al mundo con imágenes increíbles. Recién hoy día, con la Sole, revisamos en internet y la imagen de Corea del Norte no era de un misil, no era del pueblo, era del líder, una cosa que llamó mucho la atención porque mostró sensibilidad. Del líder y llorando además, algo que no habíamos visto antes, porque claro, después de esta ceremonia militar que habíamos visto el fin de semana, se han ido difundiendo nuevas imágenes y ahí estamos viendo a Kim Jong-un, donde se ve que llora, que aparece en un momento secándose las lágrimas con la voz quebrada, en un discurso donde él pide perdón por su fracaso a la hora de guiar al país en tiempos turbulentos que se han visto, sabemos, exacerbados por la pandemia de COVID-19. ¿Qué fue lo que dijo en este discurso, que fue parte de la conmemoración del aniversario 75 del Partido de los Trabajadores? Él en un momento se saca los anteojos para secarse las lágrimas y de acuerdo a medios surcoreanos, lo que dijo Kim Jong-un fue, nuestra gente ha depositado su confianza en mí, tan alto como el cielo y tan profundo como el mar, pero no siempre he podido cumplirla satisfactoriamente, lo siento mucho por eso. ¿Cuál es la interpretación que se está haciendo de todo esto? Es que sería una respuesta al aumento de la presión que siente en estos momentos Kim Jong-un que hay sobre su régimen, sobre todo por las sanciones que ha aplicado países como Estados Unidos producto de su programa nuclear, ¿no? Y se ha escuchado además conceptos inéditos en estas palabras de Kim Jong-un. Habló de graves desafíos, de pruebas innumerables y desastres sin precedentes. Ahí se refiere a varios episodios que han afectado recientemente a ese país, por ejemplo, desastres naturales como tifones, donde vimos en las imágenes más recientes a Kim Jong-un, ahí monitoreando en terreno lo que pasaba. Ya los mencionaba, años de sanciones por su programa nuclear. Y a todas esas dificultades también hay que sumar que el comercio entre Corea del Norte y China, que es su principal socio comercial, ha caído por el cierre de las fronteras, ¿no? Producto de la pandemia de coronavirus, a pesar de que nuevamente en esta oportunidad volvimos a escuchar a Kim Jong-un asegurar que no se ha registrado ni un solo caso de coronavirus. Y llamativas las imágenes de la gente, cómo lo escucha, su fuerza militar, todos emocionados. La fuerza militar con micrófonos también, para que su voz se escuchara dentro del lugar donde estaban haciendo. Imágenes impactantes. Y él insiste que no tiene ningún caso de coronavirus en su país. Claro, que es algo que observadores externos ponen en duda, aunque bueno, también fue una ceremonia donde los misiles tampoco estuvieron ausentes, porque ya lo informábamos el sábado, los analistas estimaron que el misil intercontinental que se presentó en ese desfile es el más grande del mundo. Y sin aludir directamente a Washington, sí hizo hincapié que en caso de percibir cualquier amenaza va a continuar reforzando su programa. Su guerra armamentista permanente. Exactamente. Y que pasa un...